Sola en mitad de la pista Reconocía la camela de acción Yo te conozco de vista Y encercándome con decisión Bailando salsa, bailando salsa Bailando salsa en el estera Al son del ritmo sabroso Y en las caderas de la camela Ella llenaba un vestido Escozadito y con falda a mí Y oiga a los laurentas tira Con mi camisa color calmesí Bailando salsa, bailando salsa Bailando salsa, bailando salsa Ahí, de la opecaña Ote mami, venga a bailar Venga a bailar, venga a gozar Ote mami, venga a bailar Venga a bailar, venga a gozar Venga a bailar, venga a gozar Venga a bailar, venga a bailar, venga a bailar Venga a bailar, venga a bailar, venga a bailar, venga a bailar Bailando salsa, bailando salsa, bailando salsa de la estela Bailando salsa de ritmo sabroso de las caderas de cartera Si la tía está de visión, acompaña la servición Bailando salsa con cartera Si la tía está de visión, acompaña la servición Y das una noche a la estela Si la tía está de brillo, acompaña la servición Al oro con la clientela Si la tía está de visión, acompaña la servición Debo tener que la prima corre fuera Si la tía está de visión, acompaña la servición Si la tía está de visión, pasas toda la noche en vela Bailando salsa, bailando salsa Bailando salsa Bailando salsa